Al igual que quitaron a Edmundo González de Venezuela para allanarle el camino a Nicolás Maduro, ¿por qué no pensar que están quitando y apartando al rey de un acontecimiento importante como es la toma de posesión de un mandatario del país iberoamericano que por primera vez hace que el rey no esté y por tanto sienta un antecedente con el fin de allanarle el camino a quien sabe quién? Yo me pregunto, ¿qué gana Pedro Sánchez con que esos intereses hagan efectiva la ausencia del rey en esa toma de posesión? ¿Es posible que el gobierno de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez en sí, el Partido Socialista Obrero Español, la progresía aliada precisamente de la misma progresía de México, gane más incluso ante la eventualidad de no ir ningún exponente de esa progresía con que no vaya el rey? Esta semana ha estado en las portadas la negativa del gobierno de Pedro Sánchez de querer asistir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, porque la misma Claudia Sheinbaum no invitó por primera vez al rey de España, al jefe del Estado, y que no yendo, no habiendo sido invitado el jefe del Estado, pues el gobierno ha bien considerado, por una vez lo podemos decir, Pedro Sánchez toma una decisión correcta, ha considerado no ir a la toma de posesión. Pero, ¿y si te dijera que tal vez todo esto podría ser una puesta en escena? Imagina un mundo paralelo en el que dos se compinchan para hacer parecer al mundo que las cosas son de una manera cuando podrían ser de otra. Porque si lo analizamos, ¿qué es lo que obtenemos de este acontecimiento? Fíjate. La mejora de la reputación de Pedro Sánchez, que como gran mandatario y político de Estado, decide aliarse, por una vez alinearse con el rey, mejorando su imagen. Dos, desgastar la figura del rey, porque en el fondo el rey acaba siendo desprestigiado ante la comunidad internacional iberoamericana por ese enfrentamiento, por esa ofensa, por esa falta de coro, de protocolo, por parte del gobierno de México, que abre la vía a que esto suceda con otros estados. Véase, posiblemente, un futuro que podría ser Colombia. Acordémonos que el rey de España no se levantó ante la espada de Simón Bolívar, y no se levantó por una razón muy concreta, porque Gustavo Petro le tendió una trampa con ese protocolo. Y tercero, Claudia Sheinbaum inaugura su mandato con un conflicto diplomático con España, lo cual le posiciona como referente internacional en Iberoamérica para todos aquellos países que quieren utilizar la retórica, el relato de España opresor, y resaltar así una corriente populista en Iberoamérica que puede abrir las puertas a más países que se acaben alineando con el relato de Claudia Sheinbaum, y por tanto, generar como una coalición de países, utilizando como relato el de la España opresora, de la que hay que defenderse porque existe un pecado original, el pecado original de la conquista española, del que hay que desvincularse sí o sí. Fíjate que en toda esta ecuación, tanto Pedro Sánchez como Claudia Sheinbaum ganan, el único que pierde es el rey. Y aquí cuando yo me pregunto, ¿y si todo esto estuviera siendo arquitectado previamente por una mente diabólica y maliciosa que pretende precisamente obtener estas ventajas y estos resultados? ¿Y si Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez, en el fondo, estuvieran compinchados en este acontecimiento? ¿Podría ser? Fíjate conmigo en este vídeo porque analizamos señales que nos hacen pensar en esta hipótesis, que de momento es bastante verosímil, pero quién sabe, estando de por medio Pedro Sánchez, cualquier cosa, pero quién sabe, estando de por medio Pedro Sánchez, y teniendo la trayectoria que tiene Pedro Sánchez de desprestigiar al rey y hacerles bastante feos, ¿por qué no pensarlo? ¿Por qué no valorar esta hipótesis? Quédate conmigo y la vamos a desgranar toda en el vídeo. Vamos allá. Bueno, la verdad que mi teoría o mi hipótesis podría resultarte bastante descabellada, pero hay una serie de elementos en la declaración de Pedro Sánchez que me hacen pensar de que, primero, ha habido una serie de conversaciones entre Claudia Sheinbaum y el presidente del gobierno previas a esta crisis diplomática. ¿De qué han hablado? Bueno, a ver si nuestro presidente nos lo aclara. Y segundo, el mismo presidente, la rueda de prensa que dio en la ONU, habló de que hay unos intereses, no dijo espurios, ¿no? Pero sí, unos intereses políticos de unos que están prevaleciendo en esta crisis. Y es curioso que diga esto, es curioso que hable de que alguien tenga intereses, en fin, intereses ocultos, ¿no? Y normalmente, dentro de la personalidad de Pedro Sánchez, está el hecho de hablar endosando o culpando a los demás de cosas que él suele tener en mente, él suele estar haciendo. Es típico, es típico de las personalidades como la de Pedro Sánchez, ¿no? Utilizar a los demás para proyectar aquello que está realmente dentro de sus intenciones, ¿no? Y endosárselo a ellos. Lo hemos visto en muchísimos vídeos en pasado. Vamos a ver estos recortes y vamos a ver si estos recortes son suficientes como para alimentar esa hipótesis conspiradora contra del rey en la que Pedro Sánchez, apareciendo como aquella persona que, con gran sentido de Estado, se posiciona a favor de las instituciones reales españolas. Sin embargo, en el fondo, lo que está haciendo es obrando para un desgaste de la figura del rey dentro de lo que es la esfera iberoamericana, lo cual es que le daría, le permitiría tener dos ventajas. Una, en casa, en España, a nivel político, para posicionarse como un gran hombre de Estado, como un gran político a la altura de cuestiones críticas de Estado, y por el otro, generando también ese degrado de la figura del rey que dentro de la esfera iberoamericana para todos aquellos países y gobiernos, países gobernados por gobiernos progresistas, podría ser un elemento de bastante importancia, un elemento de bastante ventaja, y se lo estaría sirviendo en bandeja. Vamos a ver qué es lo que dice Pedro Sánchez. Sobre la crisis diplomática con México. Yo, sobre las conversaciones que mantengo, en este caso, con la presidencia electa de México, no voy a hacer ninguna declaración, porque permanecen en el ámbito de la discreción. Pero, fíjate, lo que él ha hablado con Claudia Sheinbaum permanece dentro del ámbito de la discreción. Secreto de Estado. Ah, ¿y por qué tiene que ser secreto de Estado? Esto a mí ya me huele a chamusquina. Permíteme tener esa duda conociendo y sabiendo cuál es la trayectoria de Pedro Sánchez. Vamos a seguir escuchando. El gobierno de España considera a México como un país hermano. España y México somos pueblos hermanos. España considera, por lo menos Pedro Sánchez, considera a México como un país hermano. Por tanto, no haría nada en contra de México. Es que a lo mejor lo que está haciendo es favoreciendo precisamente que el rey no vaya. A lo mejor el interés de Pedro Sánchez es que no esté el rey. Fíjate, estamos en una maniobra que podría ser parecida a la que vimos con la extracción, el destierro de Edmundo González. Es decir, voy a quitar a Edmundo González de Venezuela para aplanarle el camino a Nicolás Maduro, lo voy a hacer pasar como una obra humanitaria de salvar a Edmundo González de la represión brutal de la dictadura y yo me voy a rogar ahí el papel de gran mandatario, gran negociador. Aquí podría ser algo parecido. Voy a tratar de que no vaya el rey. Haré que vayan otras personas. Por ejemplo, la gente de Podemos. Hay que considerar que el gobierno ha abierto archivos del CNI a Íñigo Errejón estos últimos días. Es tremendo, ¿no? Es decir, posiblemente el interés está en dar camino a otros partidos y hacer que el rey no esté y, por tanto, allanarle el camino quién sabe a quién. Al igual que quitaron a Edmundo González de Venezuela para allanarle el camino a Nicolás Maduro, ¿por qué no pensar que están quitando y apartando al rey de un acontecimiento importante como es la toma de posesión de un mandatario de país iberoamericano que por primera vez hace que el rey no esté y, por tanto, sienta un antecedente con el fin de allanarle el camino a quién sabe quién? ¿Tú qué opinas? ¿Podría ser razonable esta hipótesis? Te la dejo ahí. Porque la hermandad está. Y, por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. Fíjate, es inaceptable y ha estado en toda la toma de posesión. Y por primera vez no está. Se va a crear un antecedente. Yo digo que es inaceptable, quedó bien, pero en el fondo estoy allanándole el camino a alguien. Alguien que luego va a obrar en pro de mis intereses. ¿Qué opinas? Detrás de todo esto lo que hay es una enorme tristeza porque dos países hermanos, dos pueblos hermanos, por el interés político determinado de alguno, pues no podamos tener las mejores relaciones políticas. Además de dos gobiernos progresistas que compartimos valores y que probablemente compartiéramos hasta incluso políticas muy semejantes en algunos de los desafíos globales que tenemos por delante. Pero bueno. Fíjate, ¿no? Fíjate toda la cosa que dice Pedro Sánchez, ¿no? Dice dos países hermanos, dos gobiernos progresistas que comparten política internacional. ¿Tú realmente te crees que dos partidos progresistas que comparten políticas a nivel internacional no estarían de acuerdo o no se hablarían previamente ante un acontecimiento como este tan grave de que no vaya el rey? Claro que sí. Yo estoy convencido. Estoy convencido de que esto no es algo, no es un exabrupto así. No es un comportamiento excéntrico de una lunática. No. Esto atiende a una agenda. Y fíjate lo que ha dicho Pedro Sánchez en este recorte. Por intereses de alguno. Pedro Sánchez está admitiendo que hay unos intereses detrás de esto. Hay unos intereses a la hora de apartar al rey de esta toma de posesión. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto Pedro Sánchez está obrando en pro de esos intereses? ¿Hasta qué punto esos intereses le vienen cómodo también a Pedro Sánchez? Yo me pregunto, ¿qué gana Pedro Sánchez con que esos intereses hagan efectiva la ausencia del rey en esa toma de posesión? Esa es la pregunta que debemos hacernos y no ver la actualidad desde la pantalla, el prisma con la que nos la quieren enseñar. Queda muy bonito pensar que Pedro Sánchez haya decidido no mandar a ningún representante del gobierno a una toma de posesión de un mandatario iberoamericano. Bien, pero debemos preguntarnos, ¿Pedro Sánchez dónde gana más? ¿Qué es lo que le permite ganar más a Pedro Sánchez? ¿Cuál de esas opciones? ¿La de que el rey no vaya o la de que el rey vaya? ¿Es posible que el gobierno de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez en sí, el Partido Socialista Obrero Español, la progresía aliada precisamente de la misma progresía de México, gane más incluso ante la eventualidad de no ir ningún exponiente de esa progresía, con que no vaya el rey, me refiero a que tal vez el gobierno esté dispuesto a no mandar a nadie, a no mandar ningún representante del gobierno, porque en el fondo no pierde mucho, puesto que quien pierde más es el rey. Es decir, que Pedro Sánchez y la progresía mundial alineada dentro de lo que es el grupo de Puebla y la internacional socialista, gane más con que no vaya el rey a con que vaya algún representante del gobierno de España, justificado por el hecho de que no ha sido invitado el rey. Yo lo respeto, no lo comparto y desde luego creo que es una lástima el que se trate de utilizar la figura de nuestro jefe del Estado, del rey Felipe VI, en una polémica que desde luego no obedece al sentir de la sociedad española. Y el propósito del gobierno de España, pues lógicamente es defender nuestras instituciones y proteger a nuestras instituciones y no aceptar, evidentemente, algo inexplicable como es la exclusión de nuestro jefe del Estado a la toma de posesión de la presidenta electa de México. Fíjate que Pedro Sánchez lo dice, el rey está siendo utilizado, lo admite, lo reconoce, se está utilizando al rey. ¿Para qué? ¿Con qué fines? Es legítimo que nos lo preguntemos. ¿Y si se estuviera utilizando para alejar al rey de lo que son los intereses de varios países de la esfera iberoamericana? ¿Y si se estuviera utilizando para favorecer que todos los países de la esfera iberoamericana que pertenecen están siendo gobernados por la Internacional Socialista encuentren en ese acto el momento para hablar de ciertas cosas y tratar ciertas cosas de las que no quieren que se entere el rey? En fin, cabe legítimo pensarlo. ¿Y si todas esas cosas de las que quieren hablar en el fondo benefician también al gobierno progresista de Pedro Sánchez, con quien Pedro Sánchez ha dicho que debería tener una alianza por ser progresista también el gobierno de México? ¿Cabe la posibilidad de preguntarse que el gobierno de España, Pedro Sánchez, el PSOE, la Internacional Socialista, ganen más con que no vaya el rey respecto al hecho de no ir ellos mismos? ¿Podemos preguntárnoslo? ¿Es legítimo preguntárselo y dudar de ello? En fin, yo sinceramente creo que esto le va a permitir ganar algo a Pedro Sánchez. Hay que considerar que incluso en el último viaje que hubo este verano en los países bálticos dejaron solo al rey por primera vez. Y lo que estamos viendo es que se está dando una simetría cada vez más constante entre gobierno y Casa Real en actos internacionales. O bien dejan al rey solo, o bien se consigue que el rey quede solo y que, bueno, como han aprendido del pasado, para que no queden mal, vayan diciendo, oye, esta vez no va ninguno puesto que no ha sido invitado el rey. Pero en el fondo lo que queremos es que el rey no vaya. En fin, Pedro Sánchez admite que ha tenido conversaciones con Claudia Sheinbaum previamente y que esas conversaciones no la va a revelar. Razón suficiente como para hacerme creer dentro de lo que es la personalidad de Pedro Sánchez es que todo esto representa una conspiración de la internacional socialista hacia la figura del rey. ¿Por qué? Porque en el fondo hemos tenido, en el histórico de Pedro Sánchez, lo tuve en un directo que hice con la periodista Laura Rodríguez, una lista bastante larga, más de diez episodios, en los que en pasado Pedro Sánchez, a través de su comportamiento, ha puesto en evidencia al rey y ha degradado a la postre la figura del monarca español. Claramente nunca ha hablado explícitamente de que esto quisiera hacerlo, esa cosa nunca se habla, ¿no? Tampoco le puedo atribuir de momento esa intención. Pero sí barajar esa hipótesis. Me resulta extremadamente extraño que Pedro Sánchez aparente esa figura de gran político de Estado en un acontecimiento que, en el fondo, degrada al rey, que es uno más del que él es protagonista y que esta vez va a salir reforzado porque gana en su imagen, gana en el hecho de que el rey está siendo apartado de un acto internacional y genera el antecedente para que esto vuelva a suceder en un futuro. En fin, esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Habías considerado esta eventualidad? En fin, cuéntame qué es lo que te parece. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Chau! Chau!